Esta tierra pertenecieron a los nativos primero. Esta tierra no es para los gringos, no es gringalandia, en serio. Mucha gente lo presumen como gringalandia, pero de verdad es tierra nativa. Y lo que no saben es que mucha gente mexicana y mucha gente de Centroamérica traen sangre indígena, entonces también todavía, a este día, pertenecen a esta tierra, aquí. Es los ignorantes que no quieren tratar de entender o aprender de ustedes, de lo que ustedes tienen que ofrecer. Es tierra indígena, exactamente. Y no estoy hablando mentiras, gente. Es verdaderamente real. Eres toda una latina, te felicito. Eres toda la... No soy latina, pero de corazón pertenezco a ustedes. Es mi raza equivocada que me sale aquí, gringa. No pedí nacerme gringa, no pedí estar aquí, no pedí nacerme, pero aquí estamos. Gracias, J.T.I.G. La verdad de la vida, sí. Y eso es lo que yo quisiera explicar a los gringos, porque si mucha gente viene aquí y no saben hablar inglés, ¿ok? Usted puede aprender español un poquito también, ¿no? Pon tu esfuerzo. No deja todo el esfuerzo por los demás, para que ellos puedan compensar por ti. Y los gringos también, si quieren ser bien honorables, deberían aprender de ustedes también. Tu español es muy fluido. Gracias, I appreciate that. ¿Dónde vives? Yo estoy en Virginia, Estados Unidos. ¿Tus papás son gringos? Sí. Mi familia son del estado de Michigan. ¿Qué más? ¿Qué got shredded? ¿Qué do you mean I got shredded? Oh, I shredded. Oh, I shredded that shit. No, pero... Y yo entiendo, en alguna manera, por venir a otro país que no es tu hogar nativo, tal vez ustedes sienten como excluidos porque la mayoría de cosas en el idioma aquí es inglés. Y se hace muy difícil para ustedes si no saben. Y si les puedo ayudar como con palabras o como códigos o gramáticas y cosas así, yo lo podría hacer. Solamente hay que estar consistente. Porque mucha gente dice que quieren aprender inglés, pero cuando yo estoy tratando de enseñar inglés, es que no ponen atención. Es que... Entonces, yo... Al menos el esfuerzo está ahí. Mi corazón está en un lugar correcto. Perfecto, sí tiene razón. Gracias. Saludos desde Michigan. Saludos, Michigan. Allí, mi familia es ahí. Toda mi familia. Mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, mis padres. Todos ellos son de Michigan. Y me gusta visitar ahí. Gracias por el corazón, Andri. Siempre presente. Como se dice, te llamo en inglés. Yes, I love you. Así lo dice. Donde es ahí es... Detrás de mi casa. Es... Es un bonito día hoy. Entonces, luego estoy pasando aquí y hablando. Gracias por el regalo. Te aprecio mucho. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24 ahorita. En diciembre yo compro 25. Pero... El sol. No. No, ven aquí. Ahora. Si ustedes presumen los gringos, todos los enemigos, hay algunas de ustedes que en verdad estamos en tu equipo. No tengan como duda que algunos de nosotros no piensen como los demás, los gringos. ¿Me entienden? ¿Cumplimos años el mismo mes? Oh, sí. Qué bien. Yo soy... Yo me nací el 27 de diciembre. Dos días después de Navidad. Qué pena, ¿no? Después de gastar tanto dinero y luego mi cumpleaños. Pobre. ¿Qué piensa como latina? He tenido una amiga mía que es gringa, su misma. Decirme. ¿Qué? Me dijo, ¿qué? Le dije, ¿qué? Me dijo, eres una latina atrapada en cuerpos de gringa. Y yo le dije, ¿qué? A huevo. Y le dije, ¿qué? A huevo. ¿Y tú sabes? Ella es una trumpista. Ella le encanta el trump. Ella es muy, ¿cómo se llama? Un cuello rojo. Y hasta con ella se notó. No eres mi vecino, no mames. ¿Qué rollo con el pollo? ¿Qué pollo con el rollo? Yo sé, yo sé. ¿Qué onda? ¿Qué chido? No sé, yo aprendí algo de ustedes también. ¿Qué chido? ¿Qué chido? ¿Hay algo detrás de ti? Simón. es que yo yo no he recibido sol en días estoy tomando sol hoy siempre tienen algo que decir siempre sobre mi peso sobre el sol que me puede dañar ok, pero muchos días con lluvia quiero el sol ¿cuánto mides? en el sistema métrico creo 1.61 1.60 centímetros ¿cuánto es? 5.7 5.7 I'm not 5.7 I'm way shorter than that I don't know what that'd be 1.68 ok, bueno yo no estoy demasiado alta yo pensé que era 1.58 1.58 5.3 no, I'm 5.2 or 1 5.2 or 1 gracias al diario thank you thank you estamos afuera hoy disfrutando el sol I'm not 5.7 no, I'm 5.1 gracias Niki gracias J.I.G es el precio gracias por los regalitos yo necesito hacer una carne asada pero esta cosa es pura basura pura mierda yo no puedo cocinar nada está feo quiero quiero hacer una carne asada carne asada con papas o algo pero yo tengo lasaña yo estoy bien yo estoy alimentada saludos David saludos a todos lo siento que no puedo ver todos los comentarios pero which shoes are you wearing now but I'm not wearing shoes right now yo no traigo zapatos pero yo debería porque hay mucha madera donde prendiste español Felipe what Felipe no mames thank you gracias voy a traer zapatos dame segundo les voy a mostrar porque son son un poquitos bonitos me gusta me siento como abuela fuera de misa con estos zapatos ok me siento como una abuelita saliendo de misa listos no puedo no puedo y llamados hay chau 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 Gracias.